No hiciste palabras para definir lo que siento No hay nada ni nadie que pueda cambiar mi sentimiento Razones de sobra por ti estoy muriendo todo Tan enamorado sin ti me volvería loco Te quiero, te loco de amor, te quiero, me sobra razón Te quiero, la vida te doy, te quiero Te quiero, perdido por ti, te quiero, no puedo vivir Te quiero, sin ti yo no soy, te quiero Yo nace con vara contigo mujer perfecta Llenaste mi vida tan solo con tu preferencia Razones de sobra por ti estoy muriendo todo Tan enamorado sin ti me volvería loco autante mi vida tan solo con片ez por ti te quiero No puedo vivir con tu bromo No puedo vivir con tu bromo Medio, tu bromoとか wasn't aquí en PBES Tu bromo tomar mi vida tan solo con estas 15 no 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 ¡Ah! Aprendí esa... ¡Ah! ¿Eso le gustaría? ¡Ah! ¿Tienen que poner en verdad? Nosotros tenemos que ver mejor... ¡Cierto, perdido toti... ¡Upado, perdido toti... ¡Nah puedo vivir te quiero! ¡Cierto, perdido, perdido... ¿En serio? ¡Sí! Ahora, vamos a hacer clic. Muchas gracias, doctor. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!